No llores Messi, tus compañeros la ganaron por ti. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste y en el video de hoy vamos a comentar la gran final de la Copa América entre Argentina y Colombia. Con un Messi entre lágrimas y un partido que se vio empañado por lo que ocurrió fuera del estadio, Argentina se consagra como la mejor del continente ganándole a la Colombia de Néstor Lorenzo y James Rodríguez. Por muy lindo que jugaran, no fue suficiente para arrancar la Copa de las manos de una selección argentina que además estaba despidiendo al Fideo Di María. De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita. Ey, antes de comenzar quería contarte que este video llega gracias a Rexona, a quienes agradezco por haberme invitado a la gran final de la Comebol Copa América 2024. La verdad ha sido una experiencia única e inolvidable poder presenciar el partido más importante del continente. Siendo esto también la despedida del Fideo Di María y uno de los últimos momentos de gloria de Lionel Messi con la camiseta de su país. Muchas gracias. Rexona, nosotros ponemos la pasión. Y Rexona, la protección. Ya sin mucho más que decir, comencemos con el video. Estamos aquí para hablar de fútbol, pero resulta complicado hablar solo de fútbol en una final así. De por sí el espectáculo no estuvo a la altura de las expectativas. Por supuesto, los argentinos han disfrutado de su campeonato y los colombianos vivieron una fiesta hasta el gol de Lautaro Martínez. Pero para los neutrales, los que esperábamos ver un gran espectáculo futbolístico, la realidad es que no fue así. Propio de una final, se jugó en un clima de mucha tensión con los dos rivales respetándose bastante y anulándose mutuamente. No fue una noche para apreciar la magia de James Rodríguez y su precisa zurda, que no apareció en el partido. Y ni siquiera pudimos ver los últimos destellos de genialidad de Lionel Messi, que fue una de las imágenes del partido. Pues se retiró lesionado, llorando, con el tobillo explotado y ya siendo incapaz de poder continuar. Las lágrimas de Messi conmovieron al mundo, por supuesto, porque era su última participación en la Copa América. Está ya despidiéndose, no solo de la selección argentina, sino del fútbol en general. Y la ambición de Messi, además de la frustración de dejar a sus compañeros en medio de un partido que no se definía, fue una de las imágenes del partido. Fue una de las postales que vamos a recordar de esta consagración de Argentina. Una Argentina que a lo largo de la campaña no necesitó tanto de Messi. La realidad es que no necesitó casi en ningún momento de Messi. Lo cual es una buena señal. Scaloni ha logrado hacer un equipo que funciona incluso sin el 10 y están obteniendo resultados. Propio, además, de un país que tiene un amplio universo de jugadores. Pero claro, los neutrales, los que nos sentamos con los amigos a ver un partido de fútbol, esperábamos ver un espectáculo y la gran mayoría se fue decepcionada en lo que a ello refiere. Ahora, desde lo virtuoso de ambos equipos, habría que destacar que Colombia fue el país que mejor jugó al fútbol durante toda esta copa, la que más espectáculo regaló, para ser un poco más exacto. El equipo de Néstor Lorenzo con una propuesta muy ofensiva, con un fútbol muy pícaro, con jugadores de buen pie y de una gambeta diferente. Como la del número 6, Ríos, que juega como si estuviera en la cancha del barrio, como si fuera ese fútbol sala vistoso y espectacular, lo cual es entendible porque él jugaba fútbol sala y llevó su talento de un espacio reducido a un campo grande y ahora destaca en el fútbol brasileño y también ha regalado probablemente los momentos más bonitos con la pelota durante el partido, al menos a mi gusto. De James Rodríguez no hay mucho por decir, fue anulado por Rodrigo de Pol, lo cual se veía venir. Yavielsa había intentado algo así en la semifinal usando a Bentancur, pero el uruguayo se retiró en el primer tiempo y no pudo continuar con su trabajo sobre James Rodríguez. En este caso, Rodrigo de Pol, cumpliendo una labor clave, como siempre lo hace en Argentina, se encargó de seguirle los pasos a James, que por mucho que intentó desmarcarse, por mucho que intentó aparecer solo, flotando a la espalda de sus marcadores, no lo va a conseguir. El mediocampo argentino además se va a encargar de tapar la salida de Ríos, se va a encargar también por los laterales de obstruir los avances de Luis Díaz. Argentina intentó pelear el partido frente a una Colombia que, como propuesta inicial, quiso llevar las riendas del juego. Y casi que lo logra. El problema es que Colombia, en su mejor momento de fútbol, no tuvo profundidad. Ni tampoco hay una jugada que yo recuerde y diga, vaya, el Divo Martínez salvó a Argentina. Y es que el Divo ha alcanzado un nivel en el que ya realmente es imponente verlo bajo los tres palos. El tipo descuelga balones complicados, ataja pelotas difíciles y las hace ver fáciles. Y desde el fondo lidera a Argentina. Es uno de los capitanes sin cinta que tiene la selección de Scaloni. Y si el trabajo de Colombia era complicado, vencer a Divo Martínez iba a ser tarea imposible. Ahora, Argentina tampoco le complicó a Colombia, salvo unas que otras acciones donde Vargas tuvo que intervenir y salvar de la derrota a Colombia en los 90 minutos. Fue un partido muy trabado, similar a los encuentros de 2015 y 2016, aquellas definiciones que también fueron 0 a 0 entre Argentina y Chile. Pero para esta ocasión, el partido se va a definir en la prórroga porque ya no está Higuaín, está Lautaro Martínez, que va a ser el goleador de esta Copa América con cinco tantos. Y pese a no haber sido titular siempre para Scaloni, el Toro le da el triunfo a Argentina al minuto 111. Cuando Argentina ya había perdido a Messi, que se había retirado entre lágrimas, en su reemplazo ingresó Nicolás González. Pero para la prórroga, Argentina en un momento mete tres cambios. Uno es Lautaro Martínez, también ingresa Lo Celso y Leandro Paredes. Se retiró Enzo Fernández, se retiró McAllister, se retiró Julián Álvarez. Y acá se ve una particularidad, porque cuando se producen los cambios, el medio de Argentina queda conformado por Paredes, Rodrigo de Pol y Giovanni Lo Celso, tal cual la final pasada ante Brasil. Ese medio campo argentino que parecía inamovible, hasta perder con Arabia Saudita, y reconstruido después con McAllister y Enzo Fernández en pleno Mundial. Ese triple cambio de Scaloni fue la llave maestra del partido. Cuando parecía que se definía en penales, y el Dibu volvería a llevarse los reflectores, Argentina recupera la pelota con Leandro Paredes, se la pasa a Lo Celso, y Lo Celso habilita a Lautaro Martínez, que define a las manos de Vargas, que ante la fuerza del remate no puede evitar el gol del número 22, y Argentina se consagra campeón de América por segunda edición consecutiva. Es increíble la suerte que puede llegar a tener Lionel Scaloni, porque mete tres cambios, y uno recupera el otro del pase, y el otro mete el gol. Definitivamente hay tipos que son los favoritos de Dios, y Lionel Scaloni viviendo esta época dorada con Argentina, es uno de ellos. Lástima para la Colombia de Lorenzo, que pese a haber hecho una gran campaña futbolística, no fue suficiente para poder tumbarse a uno de los grandes del continente. Mucho se subestimó a Argentina diciendo que tuvo rivales fáciles, yo mismo lo dije, pero me sorprendió el nivel de Canadá frente a Uruguay. Tuvieron que definir en penales, porque Canadá no le vendió la derrota fácil a los uruguayos. Y ciertamente ese equipo canadiense, con Argentina se vio muy superado. Y es que realmente estamos ante una época en la cual Argentina le está sacando una ventaja considerable al resto de países sudamericanos. Además hay que mencionar que Brasil anda dormido, anda experimentando con entrenadores sin autoridad, con futbolistas que no reflejan la grandeza del fútbol brasileño, pero eso será tema para otro día. Lo cierto es que Argentina ha ganado la Copa América con autoridad, la ganó apenas recibiendo un gol en el partido contra Ecuador. En este partido además despidieron a Ángel Di María, que fue elegido la figura del encuentro. No era para menos el Fideo, la verdad tuvo un partido muy destacado por la banda izquierda, a veces por la derecha. Y finalmente Argentina termina despidiendo con una Copa a uno de los jugadores más importantes de su historia, porque ya podemos decir que el Fideo Di María es uno de los jugadores más importantes en la historia de la selección argentina. Como siguiente imagen, me gustaría también mencionar al Cuti Romero y a Lisandro Martínez, que estuvieron impecables en la marca y sobre todo en el juego aéreo de Colombia, el cual se había vuelto un punto muy fuerte, sobre todo por la zurda de James en los corners. Argentina supo trabajar bien ese aspecto, Colombia no le llegó por arriba y cuando el peligro se aproximaba, tanto Romero como Lisandro Martínez lograron salvar el arco del Dibu. En resumidas cuentas, Argentina es un campeón notable, discreto, porque no tuvieron un adversario que lo ponga seriamente en aprietos y es una Argentina que cada vez depende menos de Messi. De por sí esta Copa América ya la ganaron prácticamente sin Messi. Es el paso del tiempo que nos indica que el número 10 ya está próximo a despedirse. Pero hablando de la carnecita real del evento, lo que ha dado imágenes para repetir y repetir es lo que ocurrió antes del partido, en el ingreso, porque el encuentro se vio retrasado más de media hora, me parece que hasta una hora y algo más, debido a que las puertas del estadio habían sido cerradas. Las autoridades estadounidenses subestimaron el calibre del partido. Se habrán puesto a pensar que era como organizar un Super Bowl o algo similar, un partido de las finales de la NBA y que no habrían mayores inconvenientes. Pese a que Comebol notificó que había que redoblar esfuerzos en seguridad, los Yankees no tuvieron en cuenta que este partido era dirigido hacia otro público y que realmente podía haber una avalancha de gente sin entrada intentando colarse en el recinto, que fue lo que finalmente pasó. Además, los estadios como el Hard Rock no están pensados para fútbol específicamente y al ser tan amplios tienen tantas rutas de acceso que es muy complicado poder cubrir todos los lugares por los cuales alguien se puede colar. Eso fue lo que pasó y las imágenes demuestran de que hubo cientos, quizás hasta miles de hinchas que ingresaron sin entrada, lo cual provocó que gente que sí tenía entrada y que pagó miles de dólares se quedara afuera del estadio generando un caos porque las puertas se cerraron, la policía estadounidense aplicó el protocolo de cerrar el estadio. Total que terminaron habiendo heridos, terminó habiendo gente que se desmayaba por el calor brutal porque estaban en la fila esperando entrar y las puertas estaban cerradas. Un caos total que deja muy mal a Estados Unidos de cara a lo que va a ser el mundial que ellos van a organizar. En compañía de México y Canadá, pero la realidad es que el principal host del próximo mundial será Estados Unidos. y esta final de Copa América le demuestra que de fútbol no sabían tanto y que organizar este tipo de eventos de alto riesgo, entiéndase alto riesgo, bajo los parámetros latinoamericanos, escapaba de su control y de su entendimiento. Finalmente, ante la necesidad que el partido se juegue, se terminó abriendo la puerta y que ingresara quien tuviera que ingresar y se quedara afuera quien tuviera que quedarse afuera. Se viene un problema seguramente legal con el tema de las entradas porque hay gente que pagó muchísima plata para estar dentro del evento y se quedó afuera. Incluso los familiares de los jugadores argentinos tenían problemas para ingresar. Por ahí, la televisión transmitía a la familia de Macalister llorando afuera del estadio y algunos jugadores de Colombia lo mismo. Los futbolistas salieron a calentar y al regresar al vestuario se enteraron que su familia no podía entrar al estadio, que habían disturbios afuera y así no se podía jugar la final. Y por supuesto que hay una responsabilidad de las autoridades en subestimar lo que podía ocurrir, pero también cómo podríamos justificar que tantas personas vayan con la predisposición de colarse al estadio. Definitivamente Estados Unidos tendrá que evaluar sus protocolos de cara al próximo mundial, sobre todo cuando se trate de partidos entre selecciones sudamericanas. En instancias finales, este problema de gente colándose al estadio seguramente se ha producido en varios partidos de la Copa América. La diferencia está en que no todos los partidos fueron a estadio lleno como este y ante la enorme cantidad de gente que estaba alrededor del estadio. Hay muchos que se quedaron afuera a pesar de haber tenido entrada, a pesar de haber pagado mucho dinero y además con todos los condicionantes que hubo es una fortuna que no haya ocurrido una desgracia mayor. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Definitivamente organizar una final de Copa América no es lo mismo que un Super Bowl o alguna de estas cosas que organizan los Yankees. Hay que tener mucho más criterio para albergar un mundial si es lo que pretenden de acá dos años. No olvides suscribirte, dejar un like si este video te ha gustado, activar la campanita y ya sin mucho más que decir despedimos este hermoso mes en el cual hemos tenido una euro y también Copa América. Ya sin más que decir me despido y conmigo será hasta un próximo video.